La primera historia, cuando yo era niña, era muy travesa, y tenía como una tienda de chuches acerca de mi casa, vendía newspaper, esas cosas, y siempre que iba, corría como un chuches escondido, y eso era como el terror de mí, era mucha emoción, pero sería el terror de mis padres. Y una vez mi padre estaba leyendo una historia para mí, y me fui a la habitación, he vuelto, he cogido un chuches y le he puesto en la boca, y él ha percebido que yo tenía un chuches. Y ahí la historia fue que, esa es la primera vez que me batieron así, porque tenía el chuches en la boca, y no hablaba de dónde venía, y yo creo que no hablé tampoco, que tenía robado. Esa es la primera historia. La segunda historia es que un día estaba en Montserrat con dos amigas, y empezamos a mirar el cielo, y he visto como una pelota muy brillante, así. Y empecé a hablar para mi amiga que la pelota estaba ahí, pensaba que era un UFO, y mi otra amiga no he visto, y yo estoy segura que era un OVNI, así. Y la tercera historia es que cuando yo era adolescente, yo robé el coche de la hermana de mi amiga, y ahí batimos el coche, y he sido el lío, porque era el coche de la hermana, y estábamos borrachas, yo no tenía la identidad, y esas son las tres historias. ¿Y qué perdón? ¿Cómo? Porque no tenía el carné, ¿y qué pasó? Ah, no tenía carné, y pasó que ahí descubrieron que teníamos robado el coche, porque el coche estaba destrozado, y tuve que pagar, yo a mitad, mi amiga a la mitad, y los padres se envolveron, he sido una de las casas que fui expulsa, después he vuelto a participar de la casa de nuevo. ¡Gracias!